Para que se sepa quién eres. ¿Dónde pones el nombre? Por ahí en la configuración, en los tres botones de la derecha, yo le he dicho por ahí, en Settings. O Iván, en tu propia pantallita, si vas a Se ha colgado, haces clic ahí y ahí mismo pones Iván o Iván Blasco. Y a 60, todavía no te vemos bien, no te vemos con el nombre, Diego. Hola Egunon, buen día. Ahora sí, perfecto. Hola Fran, Egunon. Egunon. ¿Qué tal la vuelta? ¿Hasta la vuelta larga hoy? La vuelta sí. Hoy me ha tocado salón y balcón tres veces ir y venir. Hombre, pero ya era al aire libre un cacho, pues está bien. Sí, sí, bueno, bueno. Con bufanda, que hacía fresquito. Aquí en Galdácano, que es de donde os llamo, hace fresquito, sí, sí. Bien, bien. A ver, ahora hay que saber si nos dejan salir el sábado o el lunes, porque lees un lado y es el sábado cuando salgamos, lees en el otro y es el lunes cuando salgamos. Y luego empiezan, a ver, las horas, no sé qué. Mira, al final vas a tener que parar al municipal y decirle, oiga, ¿me puede hacer un esquema? Porque esto ya no hay quien lo soporte. Eso seguro que para la semana que viene, el viernes así, estará claro. Sí, claro, que ya nos han robado cuatro días. Si podemos salir el lunes. Pasaos. Sí, claro. Porque con la habilidad que les está caracterizando, no sé yo. Con las ganas que tenemos, ¿verdad? Joder, que sí, claro, creo. Ahora ya no hay que ir al médico que te diga, hay que hacer ejercicio, me cago en diez. Haberme dado la receta hace dos meses, que ya la llevaba en el bolsillo, Jolín. Iván, ¿váis a compartir pantalla o no hemos hablado de esos detalles? Sí. Tenemos una pequeña presentación, esperaremos que dure poco. Vale, la presentación son... Se te ha quitado el sonido, has apagado sin querer el sonido, quizás. Has desactivado el micrófono. A ver, digo que el formato que nos suele gustar es intercambio de ideas. De no solo hablamos nosotros, sino que habláis vosotros también. Eso no os preocupéis. Es mucho más interesante que mantener una conversación entre todos, para quitaros todas las dudas y que nos podáis conocer mejor. Porque si no al final soltar una diapositiva, un PowerPoint o una presentación, y nosotros hablamos, si vosotros escucháis, nos parece que no es un buen intercambio de información. ¿Os parece bien? Sí, 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 por supuesto. Además, cada ponente tiene su propio estilo. No sé, Aitor, no sé si... Esperamos un par de minutos. Esperamos un par de minutos. Vale. Muy bien. Vamos a ver si llegamos a un quórum mínimo. Yo ya he puesto a calentar la impresora de 3D. Había que tenerla precalentada, ¿no? Bueno, a mí se puede meter en el horno. Igual mejor. Voy a atender una llamada. Bueno, haremos una presentación muy rápida de Iván y de Diego, pero, ante todo, queremos agradecer a Iván Blasco que haya podido acudir después de una intervención en la garganta y ya le veis que tiene la voz que no puede forzar demasiado. Lleva unos días de recuperación y le agradecemos especialmente su ponencia. Ambos son presidente Iván y secretario Diego Maruto de la asociación Makers Vivao, que supongo que contarán ellos con detalle. Pero espero que no fuerces la voz, que no fuerces la voz, Iván, y, bueno, contamos contigo. Bueno, eso he traído a Diego. Bueno, y tenemos también a Guillermo. Guille, ponte ahí. Ahí ya se ha puesto. Guillermo, que acaba de entrar, que está ahí, también es miembro de Vibromakers, es el actual tesorero también. Así que estamos aquí casi toda junta directiva hoy. Así le ayudamos a Iván un poco con la voz entre los dos. Como veis, lo estamos grabando. Antes Diego nos ha dado permiso y posteriormente publicaremos tanto la exposición como el debate. Y también procuramos ser en torno a la una, pues intentaremos ir concluyendo. Inicialmente, como hablamos, pues una presentación que hacéis entre los dos o los tres, los 20, 30 minutos, y luego seguro que hay debate porque el tema tiene interés. Y siendo casi la hora, sí, adelante. Muy bien, pues vamos a comenzar para editarlo desde aquí. Gracias a quienes os venís reuniendo. Queremos, hoy vamos a dar paso a Iván Blasco y a Diego Maroto. Guillermo también es miembro de la asociación Makers Bilbao. Y nos van a comentar, el título lo elegieron ellos, que es el movimiento Maker, crear, compartir, crecer. Y directamente igual os pediría una breve presentación del movimiento Maker, que algunos conocemos. Ha habido bastante gente que no ha podido acudir a esta y que esperan ver las grabaciones, porque hay gente que trabaja por la mañana, pero yo, su garro, por ejemplo, entre otros, me ha pedido que os transmita un saludo. Y si nos damos la palabra, os vais, digamos, compartiendo o alternando, como os parezca. Si pasamos de las doce y media o treinta y cinco, pues os aviseré para abrir el debate. Vuestra es la palabra, Iván. Un segundo, a ver si consigo compartir la pantalla. Bueno, mi nombre es Iván Blasco y soy presidente de... La primera pregunta que nos suele hacer todo el mundo es que es un Maker. Nosotros en el mismo Maker, el concepto que tenemos de Maker, es todo aquel que le gusta hacer cualquier cosa y compartir el conocimiento que genera con ello. Eso quiere decir que cualquier persona que haga, por ejemplo, plantar una lechuga y comparta como planta esa lechuga, para nosotros ya es un Maker. Por el mero hecho de querer compartir el conocimiento. Tenemos que la filosofía Maker, el fondo común que nos une a todos, porque es muy amplia, es eso. Tenemos un conocimiento libre, una cultura libre, que sea accesible a todo el mundo. Para ello, Internet es nuestro camino más fácil, pero nos dimos cuenta cuando empezamos que todos tirábamos de Internet, teníamos grandes amigos y gente que nos ayudaba en todas las partes del mundo, pero no teníamos a alguien con el que estar físicamente. Entonces nos pusimos a buscar en nuestros entornos, en Vizcaya, y resulta que estábamos muchísima gente que nos gustaba cacharrear, compartir y hacer cosas. Y lo mejor de todo es que nos gustábamos hacerlo juntos, que por separado en nuestras casas. Y así nació Bilbo Mey. Ahora, a ver si consigo compartir la pantalla. Parece que no quiere. Bueno, deciros que yo vivo en un entorno rural, entonces mi conexión es bastante precaria. Sugiero que igual la puede compartir desde otra ubicación Diego o Guillermo, ¿no? Si la tenéis. No sé si se puede ahora. Lo que tuvo un mes, y como casi todos los movimientos de ella, es que cuando nacimos nos pusimos a hacer cosas juntos, preparar el local, acondicionar, ya después de mucho tiempo, paramos y dijimos, vamos a ver, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que nos unimos? Después de un mes, y de estar en desacuerdo muchas veces, desde un acuerdo en pocas, decidimos que somos un grupo de personas que nos interesa que nos interesa nuestro entorno, nos interesa conocerlo, y nos interesa intervenir sobre él, porque queremos cambiarlo, queremos mejorar. Vale, para ello, nos gusta juntarnos, nos gusta hacerlo nosotros mismos, porque en un anglosagón se conoce con el nombre de Dijusel, hablo tú mismo, pero nos gusta hacerlo con más personas, o sea, hablo tú mismo, pero en compañeros. Para ello, pues, nos nutrimos, por un lado, de herramientas tecnológicas, como internet, para compartir el conocimiento, como os he dicho antes, impresoras 3D, máquinas de CNC, arduinos, y más herramientas tecnológicas, pero también nos apoyamos en herramientas no tecnológicas y de toda la vida, como puede ser taladro, tornos, un cúter, un lapicero, o sea, que no está basada en nuestra actividad, a la tecnología. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, como podéis comprobar aquí, se nos ocurren hacer muchas clases de cachinates, algunos son útiles, y la gran mayoría no lo son. Y todo el mundo te dice, ¿para qué haces algo que no es útil? Pues, sencillamente, porque puedo hacerlo y quiero hacerlo. Es por quitar una curiosidad, por aprender un concepto o una manera de funcionar algo. Por ejemplo, aquí podéis observar, aquí en la parte de abajo, esto es un panel que hizo un socio, es el panel de, creo que el Apolo 13, uno de los paneles de instrumentación de Apolo 13. También hacemos cosas que no tienen tecnología, como por ejemplo, bueno, no tienen tecnología, no, no tienen un enchufe, por así decirlo, como esta sierra, o cosas, porque realmente nos divierten, como este carro, de aquí pequeñito, que para lo único que, lo que sirve, es para hacer trompos, para girar, sobre sí mismo. Para ello, como podéis comprobar, utilizamos toda clase de herramientas que nos hagan falta. Lo que quiero recalcaros es que no nos hace falta que las herramientas sean tecnológicas. Ahora, en el momento en el que estamos de confinamiento, y por lo que hemos saltado otra vez a los medios de comunicación y a la opinión pública, es porque estamos colaborando con el resto de la sociedad, haciendo viseras y protectoras, pantallas protectoras, con nuestras impresoras 3D, y estamos participando en proyectos como el que veis aquí arriba, de respiradores artificiales para UCI de código abierto. Intentamos que sean de bajo costo, pero el principal objetivo de todo esto es que toda la información para replicarlos y fabricarlos esté en internet, para que cualquier parte del mundo se puedan descargar, fabricar, mejorar, incluso vender. ¿Vale? El que el conocimiento sea libre no quiere decir que no se pueda monetizar. Luego, lo que os comentaba, hay algo que nos dimos cuenta al principio, que es que nos encanta hacer toda clase de artilugios para enseñar conceptos como este ojo de aquí que te sigue, según tú te vas moviendo y te vas siguiendo, pero lo que más nos gusta es estar juntos y hacer cosas juntos, como podéis ver en estos fotos aquí. Todos los jueves estéis invitados hacemos jornada de puertas abiertas en Bilbomec. Lo llamamos Jueves Pizza porque solemos montar o bien un pequeño tallercito o bien una actividad y después compramos entre todos unas pizzas y nos las comemos juntos y debatimos hasta hasta que alguien le entre la cordura y nos echa. ¿Vale? Luego, cuando se le enseñaba al principio que nos gusta intervenir con nuestro entorno, este proyecto, por ejemplo, fue una propuesta de una ONG que trabaja en Bilbao la Vieja que para la jornada que se hace todos los años de la noche blanca quería dar visibilidad al barrio de Bilbao la Vieja. Entonces, ocurrió que siempre cuando se utiliza una maqueta de gran escala de un barrio o de un entorno es para justificar una gran construcción, un gran evento o una gran actividad que se hace aquí. Por ejemplo, se hizo la Torre Merrolas que hizo maqueta de esa zona para enseñar a un poco cómo inmediato de esa zona. Entonces, nos ocurrió que una muy buena manera de hacer el barrio de Bilbao la Vieja quiera haber una gran maqueta de ese barrio. Entonces, nos pusimos a buscar datos abiertos y libres que habría en internet sobre la topografía y la arquitectura de Bilbao la Vieja resulta que hay un montón de información accesible al ciudadano para poder descargar e interactuar con ella sobre arquitectura y mapas urbanísticos de Bilbao. Así que los descargamos e hicimos un levante en tres dimensiones de la zona de Bilbao la Vieja que queríamos y entre todos partimos el barrio en edificios como podéis ver y los imprimimos entre todos los socios que teníamos impresora en Bilbao. Nos quedó una maqueta de 1,50 a 1,50 y como parte tecnológica que aparte de la maqueta y la impresión 3D quisimos proyectar información sobre esa maqueta nos dio tiempo a poquito solo pudimos la vista aérea pero conseguimos con un proyector escalar la imagen y proyectar solo sobre la zona que queríamos para mostrar en esa maqueta información. Como podéis ver se ve en los parques en las carreteras en la arena todo esto está proyectado es un proyector colgado en el punto que proyecta la imagen sobre la maqueta. ¿Dónde estamos? Como ya hemos dicho una gran parte de nuestra actividad se hace online porque estamos conectados con el resto del mundo por ello tenemos una página que es la tenéis ahí https bilbao makers punto org pero luego tenemos un local antes estábamos en Zorro Zorre pero hace poquito nos hemos mudado a Bolueta a la avenida Miraflores Día al comienzo de Bolueta al lado de la gasolinera veíamos que esta de Zorro Zorre nos causaba la pega de que toda aquella persona que no tenía transporte público le costaba llegar hasta nosotros porque la zona de Zorro Zorre tiene tiene muy mala conexión de transporte público entonces nos hemos mudado a Bolueta para ser más accesibles al resto de la zona vamos a 100 metros del metro tenemos enfrente una parada del autobús están las bicicletas o las bicicletas al lado entonces ahora hemos ganado hemos ganado por un lado en accesibilidad pero también hemos ganado en espacio ahora tenemos un espacio mucho más grande dentro de nuestro local este es el local viejo como podéis ver nos gusta participar todos en las actividades o sea nos gusta hacer cosas para eso el propio local era un proyecto más en el que participamos todas las para ello lo que os he dicho utilizamos toda clase de herramientas la típica sierra del banco la ingratadora serruchos pero luego también utilizamos herramientas tecnológicas como arduinos sps impresoras 3D expresadoras aquí podéis ver una una foto de casi todo el local viejo el cohete que veis aquí arriba es creo que es el Apolo 13 si no recuerdo mal hecho a escala y hecho con cartón lo que os decía es ¿por qué? pues porque podíamos hacerlo y queríamos no no tiene por qué haber una razón lógica para las cosas que hacemos y este es el nuevo local en el que nos hemos mudado en Molueta es mucho más grande y estamos en el proceso del nuevo proyecto local queremos dar un giro y y probar nuevas nuevas propuestas en este local nuevas maneras de funcionar para eso estamos ahora en fase de proyecto invitaros cuando el confinamiento acabe invitaros a venir al local todos los jueves a partir de las 6 media 7 de la tarde empieza la jornada de puertas abiertas ahora es un poco caótico porque aquí no esté definido el proyecto nuevo local pues tenemos tenido bastante desordenado de manga pero bueno siempre solemos preparar una para que sea entretenido otra cosa a la que andamos trabajando en la que andan trabajando algunos socios es en dar un café Un café Reper es que un jueves al mes la gente pueda venir a Bilbo Maker, traer el otro. Parece que se ha cortado, Iván. Sí, parece que se le ha tocado el ratillo. Sigo yo lo que se estaba comentando. Como os comentaba Iván, este es el nuevo local que tenemos en Boleta, que todavía está justo en la diapositiva de abajo. Que todavía se ve. Veis ahí que tenemos las cosas almacenadas del viejo. A la derecha unos diseños, porque también hay gente en Bilbo Makers que hace diseño. Eso, por ejemplo, lo ha hecho Iván, que es un poco de diseño del nuevo local. Espera que os la comparto yo, si puedo, porque ha acabado de desaparecer del todo. A ver, ¿dónde está esto? Se abre Jure Screen. Esto, damos F5. Un momento. Esto, presentación. Vale, a ver si me deja a mí. Es un poco. Bueno, no puede conocer. Bueno, no me deja a mí, pero bueno. Ya era la última diapositiva esa, de todas maneras. Bueno, tenemos ahí, y eso, hay gente que hace diseños, y bueno, eso lo diseñó Iván, y es la idea de hacer un nuevo local con un nuevo concepto, con unos apartados también, una especie de mini talleres, para los socios que lo requieran, para tener ahí igual su pequeño espacio o alguna cosilla. Y bueno, eso era un poco. Esas eran las diapositivas que os quería enseñar Iván. Es un poco lo que somos, más o menos. Es un poco lo que explica un poco, según título en la presentación, es Movimiento Maker. En realidad, Movimiento Maker hay por toda España, ahora están muy famosos. Ya veis un poco lo que hace, más o menos. Cada uno tiene su particularidad. Lo que nos caracteriza a nosotros es, bueno, lo que ha comentado Iván un poco al principio. Yo me acuerdo hace seis o siete años o así, a raíz de que salieron esto de las impresoras 3D, pues gente que no nos habíamos conocido nunca, gente que un poco iba por libre, porque todo el mundo tiene, somos gente que tenemos, pues esa inquietud de hacer cosas. Nos gusta hacer manualidades, bricolaje, inventos. A unos nos gusta la electrónica, a otros les gusta un poco más la carpintería, a otros les gusta, pero bueno, en común. Y a través de ese movimiento de impresoras y demás, yo creo que Iván y alguna gente creó la asociación y poco a poco nos hemos ido juntando. Pues igual que ahora, ¿no? Pues porque oyes, porque un amigo te dice, pues en Zorrozaurrea hay una asociación, pues hoy los jueves hacen y hemos ido y a partir de ahí hemos creado, bueno, ahora somos en realidad un 34 socios o así. Y más luego gente que, bueno, hay gente que viene los jueves y aunque no sea socio, luego como tenemos el grupo de Telegram y los medios de Internet, pues tenemos en Telegram, que es como el WhatsApp, un grupo donde hay mucha más gente que socios, igual hay 80 o así, personas, pues a través de ahí también hablamos, compartimos conocimiento, hacemos preguntas, pues yo estoy haciendo esto, pues yo quiero hacer este proyecto, pues yo quiero hacer esto otro. Y bueno, según los estatutos de la asociación, en realidad, pues todo eso es, todo ese conocimiento, todo ese conocimiento, compartirlo con la sociedad, porque cosas que hacemos es eso, intentar hacer cursos, intentar hacer charlas, intentar a través de páginas web, a partir de todos los medios que podemos, pues compartir cosas, compartir proyectos, compartir cosas que se hacen, yo he hecho esto, he hecho así, documentar cosas, y esas cosas, sí, mira, me está escribiendo, y bueno, eso es un poquillo la presentación nuestra un poco y lo que entendemos nosotros por el movimiento médica, más o menos, era un poco lo que teníamos preparado. No sé si tenía Iván intención de decir algo más, pero bueno, ahora intenta reconectarse. Y nada, más que nada, para no dar ahí la paliza, más, yo creo, y hablar monólogo, lo que comentabais antes del debate, creo que es interesante, ¿no? Que nos preguntéis cosas o lo que os apetezca, para conocer mejor lo que hacemos. Pues, Diego, abrimos el tiempo de debate. La verdad es que el movimiento maker, hay que verlo, hay que tocarlo, hay que ver en esas mini maker ferias que organizáis también, pues cómo se reúne, además, muchas personas de distintas generaciones, desde muchas abuelas y abuelos con nietas y nietos. Podéis levantar la mano, ya sabéis, la mano virtual o directamente la mano para hacer alguna pregunta. Os quería preguntar eso también, ¿se continúan haciendo anualmente, esto en algunas de ellas, esas ferias mini maker en Bilbao? Sí, se continúan haciendo eventos. O sea, lo que es la feria habitual que se ha hecho aquí en Bilbao más grande es como una especie de... bueno, es un evento que se hace a nivel internacional, bajo un nombre, la Maker Ferry y demás, y en realidad lo organiza otra asociación, que no somos nosotros, y en algunas ocasiones hemos participado. Y en otras ocasiones no hemos participado porque no... de la manera que se ha organizado nos ha parecido que era un poco más negociante que cosa para enseñar al público. Pero en otras ocasiones sí hemos participado. En eventos públicos así que en los que nos surge fuerza humana y nos parece adecuado, digamos, asistimos. Asistimos para enseñar lo que hacemos y demás. No sé, el año pasado, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros hay un evento que organizaron que eran unas carreras de coches eléctricos por la Gran Vía, y Primitivo, que es el que organiza todo eso desde el Colegio de Ingenieros, se puso en contacto con nosotros y participamos. Estuvimos allí también porque, bueno, la idea era, a través de la carrera, pues una carrera que son equipos que se forman de chavales en colegios o en donde sea, y construyen coches eléctricos y compiten con ellos. Y es una manera que tienen de enseñar a los chavales el proceso completo y de que aprendan. Es como un taller, digamos. Y bueno, en esas cosas hemos participado. En el evento ese de Bilbao a la Vieja, esto sí, y lo que es la feria, bueno, sí, en principio se hace anualmente, y se seguirá haciendo anualmente este año, pues con todo esto, no sé si habrá o no habrá, y tampoco sé quién la organizará y demás, y si participaremos o no, pero generalmente otros años, algunas de las fotos de la presentación son de la feria. Y hemos estado ahí, vamos, también en la Euskal Party, que hacen en la feria de muestras, que es con un montón de ordenadores, chavales jóvenes, pues también hemos participado algún año, hemos ido allí con cosas nuestras. En Scratch Guna. Sí, en Scratch Guna también, sí, siempre que haya sido un evento tecnológico, digamos, y llega a nuestros oídos, y juntamos gente de la asociación que pueda asistir, porque muchas veces es un fin de semana entero, y claro, tiene que haber seis o siete personas que tengan ganas de pasar ahí el fin de semana, o puedan. Y entonces, si podemos organizarlo, asistimos, sí. Sí, levantad las manos, si queréis. Yo doy fe de esta participación vuestra, porque he estado en muchas ocasiones, te referías a la Green Power, estos coches que hay que utilizar, que hay varias categorías, además, categorías que van desde alumnado de primaria, que hace coches enteramente eléctricos, los montan, los ensamblan, hasta de bachillerato, secundaria, y que es muy llamativo. De hecho, estaba previsto en este tiempo de confinamiento una nueva convocatoria que se ha suprimido como para uno de estos fines de semana pasados. Y también en Scratch Guna y demás, os hemos visto. No sé si hay alguna pregunta más, Aitor Urrutia, que es además el coordinador de Bebe Casa Sueco. Adelante. Bueno, pues, Egunon, y muchas gracias por venir a nuestra ventana a compartir con todos nosotras y nosotros lo que hacéis. Mi pregunta es muy sencilla, porque yo creo que es evidente. Es, ¿cómo podemos colaborar Bebe Casa Sueco y el movimiento Maker? Nosotros somos muy conscientes de que hay un montón de personas mayores que su pasado laboral y, desde luego, su conocimiento es inmenso. A los makers quizás se os relaciona más con las nuevas tecnologías, pero que no tiene por qué ser así, supongo. Pero nosotros lo que decimos es que hay mucha gente que podíamos potenciar sinergias compartidas para resolver problemas que, desde otro punto de vista, quizás no interesan darle respuesta porque no son económicamente viables. Entonces, ¿cómo podemos hacer para colaborar? A ver, lo primero, a nosotros lo que nos mueve no es el ámbito económico. Entonces, por ese lado, Juan, es su ventaja. Si el proyecto nos gusta, nos damos de cabeza a hacerle. Y lo de colaborar. La gente tiene un bagaje, vosotros, por ejemplo, tenéis un bagaje laboral de muchos años de experiencia. Aparte de ese bagaje, tenéis inquietudes personales hoy en día y proyectos futuros que queréis llevar a cabo. Para eso es a lo que podemos colaborar. Al final, lo bueno que tiene Bebe Maker es que es un trato de tú a tú. Los proyectos en los que trabajamos es codo con codo y mano con mano. O sea, no hay una jerarquía, no hay un profesor, un alumno, sino que los proyectos se desarrollan juntos. Entonces, es muy fácil encontrar en qué queremos ayudarnos. Yo, desde luego, tengo muy claro que cuando he visto la maqueta que habéis presentado, a mí me ha venido muy rápido a la cabeza una cuestión muy clara. Yo, cuando he viajado por Europa, hay ciudades donde tú vas y en un determinado sitio de la ciudad hay una maqueta a escala de la ciudad porque las personas invidentes pueden hacerse una idea tocando esa maqueta de dónde están, de cómo es esa ciudad, las proporciones. Y yo, en su momento, ya le dije al Ayuntamiento de Bilbao que eso lo debería de tener en una ciudad que es turística y que tiene que ser accesible no solamente para todas las edades, sino para todas las capacidades, debería de existir. Entonces, yo creo que una de las, por poner algo encima de la mesa, una de las cosas que podemos plantear es estudiar cómo podríamos ir haciendo una maquetación de Bilbao, ya tenéis hecha una parte, pero lógicamente no para imprimirla en 3D solamente en una impresora, sino para hacer algo más serio, es decir, para que vaya con, involucra a más gente, aunque sea, aunque sea el cacho de escoria que se le cae en la fundición de Basauri a Celor, ¿no? Que seamos capaces primero, pues, de escanearlo, bien sea, ya sabemos que con drones sería difícil hacer la maquetación, habría que pedir permisos especiales, pues estamos dentro del CTR, etc. Pero, bueno, hay un trabajo ahí de que si encontramos gente que quiera aprender disciplinas y hacerlo, podría ser un proyecto interesante. Ese se me ha ocurrido viendo la maqueta, pero seguramente podremos buscar soluciones a un montón de problemas, que si además están relacionados con las personas de edad, pues mucho mejor, ¿no? A ver, el levantamiento temográfico ya existe. La diputación hace vuelos, no sé si son cada dos o tres años, y ahora se hacen con un láser para conseguir todos estos levantes en 3D. Las muñetas que hacen fuera ordenadores bastante importantes para trabajar con ellos, y sobre todo, y lo que más carece de mi roommaker es tiempo. El principal problema que tenemos, nos hemos dado cuenta, es que las personas que los socios de roommaker, somos personas de 30 años en adelante, con familia, pues todo y todo generalmente fijos, y lo que más carecemos es tiempo. Entonces, hacer proyectos muy grandes nos resulta complicado. Complicado porque no disponemos de tiempo. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia que cuando nos dan tiempo, somos capaces de hacer cosas muy grandes, como lo que hemos visto de los respiradores, o las viseras, organizarnos en muy poquito tiempo para hacer una red de distribución. Pero eso, necesitamos tiempo. Y para hacer proyectos tan grandes como el que propones, la mayor complicación que tiene el roommaker es esa. Miquel, tienes muteado, creo, en el micrófono. Creo que está hablando Miquel. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Gracias. Decía que se me ocurren muchas preguntas, no obstante, en los pasos, si alguien quiere intervenir, me convendría. Una pregunta, también en educación, los que hemos trabajado en temas de innovación educativa, ese maker es un espíritu también, es una especie, una dimensión. Es decir, que el alumnado no solamente piensa, reflexiones, sino que haga cosas. Pueden ser cosas con madera, de forma muy simple, pero también temas más complejos para resolver necesidades de su entorno. Y tenemos casos de colegios donde hay alumnado que hace piezas que pueden servir para generar piernas ortopédicas, para países donde todavía las minas terrestres hacen estragos, etc. En ese sentido, os han pedido colaboración, porque ahí ese espíritu maker está bastante presente en determinados centros que participan en eso que se llaman las aulas STEAM, que habéis citado antes, las aulas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, y también, o sea, están muy presentes y queremos que no solamente haya conocimientos técnicos, sino que se materialice en objetos, objetos útiles para temas distintos. Ahora se ha visto con esta época del coronavirus. En ese sentido, seguro que muchos de los socios conocen este tipo de realidades escolares. ¿Nos podéis comentar algo? Gracias. Bueno, a ver, ya os comento yo un poco. ¿A eso dijo Josu Garro? Sí, Josu Garro es un caso de... En este caso, en el Colegio Urdaneta, pero también con otros colectivos desfavorecidos de Bilbo a la Vieja y demás también, donde se ha hecho este tipo de iniciativas. Es algo muy importante a trasladar, porque ese espíritu maker también es algo que se está tratando de llevar al conjunto de la ciudadanía, también a personas mayores. Hacer algo táctico, algo que sirva. Y estas impresoras 3D que se han popularizado, que se han abaratado, pues se ha demostrado que han servido para generar un material que no se encontraba en el mercado, a pesar de que los gobiernos, desde todos los ámbitos se ha estado buscando ese material. Y en ese sentido es una muestra de que es algo más que un juguete la pasión que compartís. Sí, como comentas tú un poco, yo os podría comentar así un poco mi visión. Bilbo Makers aparte de un local con herramientas, es el conjunto de socios. Y como bien dices, hay socios como Josu, hay socios que están más cerca del tema educativo, hay otros socios que tienen su empresa y son herreros o metalistas y tienen otro ámbito profesional y entonces ellos igual no tienen tanto contacto directo. En realidad para hacer proyectos así grandes, proyectos, claro, es el objetivo de Bilbo Makers. En realidad el objetivo de Bilbo Makers es nosotros con nuestros conocimientos intentar transmitirlos a la gente los conocimientos lo primero y luego el tiempo y los medios intentar ponerlos a disposición del que los necesite. Para hacer proyectos así como comentas en realidad somos personas individuales, no tenemos un jefe a diferencia de una ingeniería como yo trabajo que trabajo en una ingeniería pues aquí hay un jefe hay un jefe de proyecto y es el que dice señores hay que hacer esto y tú haces esto y tú haces lo otro. Pero aquí tiene que salir un poco de la voluntad y de la disponibilidad de la gente y luego pues bueno que haya alguien. Entonces por eso igual la mejor manera siempre para proponer estos proyectos que nos comentaba y cómo se puede colaborar y cómo se puede poner en contacto. Nosotros creo que decía Iván siempre instamos a la gente a que bueno ya que tenemos el local sea un punto de encuentro y que como los jueves a la tarde noche siempre estamos allí y puede ir el que quiera que la gente vaya a conocer, a hablar porque siempre es mejor hablar conocer a la gente enseguida conoces conoces lo que sabe la gente hacer lo que puede hacer y a partir de ahí pues que alguien pues como hacemos otros proyectos que algunos hacemos pues a título nos ayudamos entre nosotros entre los socios pues tenemos un socio ahora que está montando un observatorio astronómico en Palencia y bueno él no tiene conocimientos de mecánica ni de electrónica suficientes y necesitaba hacer una automatizar la cúpula del observatorio bueno y es un observatorio que va a montar allí también con el objeto de promocionar la astronomía allí porque es presidente ya de una asociación astronómica aquí en Bilbao a la que pertenezco yo también y bueno se hizo socio de Bilbao y que hace unos cuantos años ya ha salido este proyecto bueno él propone me gustaría hacer esto otros socios pues hoy yo tengo conocimientos y tiempo te ayudo vamos a llevarlo adelante y poco a poco va saliendo ese bueno ámbito a nivel educativo es bueno ayudar a otra asociación digamos o a otra manera de difundir otra cosa que es la astronomía y bueno y así van saliendo no sé es un poco el mecanismo que funcionamos sobre todo lo principal es lo que os comento pues que se ponga la gente en contacto con nosotros y proponga y bueno algunas veces se podrá realizar igual que te digo como se puso en contacto primitivo para lo de los coches eléctricos con nosotros bueno y bueno hemos estado y tenemos contacto y cuando organiza cosas nos llama y vamos cuando si dice oye pues bueno promociona un poco él en socios de Bilbo Makers nace la curiosidad y alguno también ha participado un poco en esos proyectos y sobre todo comunicación es yo creo lo primero y lo más importante si os referís a por si alguien quiere contactar a Primitivo Carranza que es el que coordina me parece que es para España y Portugal estas competiciones y lo hace francamente también se me ocurre aquí hay también aparte de Haytor Urrutia hay gente del grupo Tractor también de Bebe Casasoico hay una posibilidad estamos pensando aunque es algo muy material que hay que tocarlo que igual cabría en algún momento sobre todo cuando se recupere esa nueva normalidad podría caber un taller de 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 makers en Bebe Casasoico es un tema intergeneracional donde es una buena forma lo que antes eran los mecanos con los abuelos pues en este momento son una especie de supermecanos donde hasta las mismas piezas las pueden se pueden crear desde cero hay es un tema interesante que dejo caer un taller de makers pues para seguramente para personas mayores con el ánimo de dentro de la relación familiar pues o de barrio y demás llevar este espíritu a personas con tiempo que siempre han sido no hay que ser especialmente malitas porque yo digo que las impresoras 3D nos salvan a los que no somos especialmente diestros porque con un buen diseño se logran maravillas ¿no? pequeñas reproducciones de de las personas en todo momento Johnson le pedí oye necesito un tapón para cuando llueve que el coche que tiene un cargador eléctrico para que no se moje me lo hice inmediatamente le mandé también el diseño me lo imprimió en un plástico o sea para resolver temas que uno ya no encuentra ¿no? ¿cómo veríais esto Iván Diego Guillermo que no ha intervenido el hacer un taller me refiero o poner un taller quizás no sabemos si está intentando hablar Iván pero no le oímos no le oímos Iván a ver ¿quieres hablar? o lo estás intentando está ahí con cara de póker un poco bueno a ver nosotros nos gusta dar talleres yo de hecho yo personalmente suelo dar talleres de electrónica que yo soy electrónico vamos y suelo dar talleres de electrónica en Bilbo Makers entonces talleres de cualquier tipo encantados ya sea ya te digo en la sede nuestra que bueno ahora está un poco a medio terminar vamos está en obras pero bueno y en la otra hemos dado hemos dado talleres si nos proponen de dar algún taller de cualquier tipo pero bueno tanto impartirlos nosotros como acudir nosotros estamos encantados es que en realidad tampoco digamos que que asociaciones bueno somos una asociación en concreto que es un grupo bajo un nombre pero vamos nos encanta tener relación con cualquier otra persona y aquí ya te digo en Bilbo Makers hay gente de todas edades bueno estaría interesante a mí si me gustaría podemos seguir en contacto ya tenemos el contacto ya hemos hecho un primer contacto y plantear cualquier tipo de taller intentar hacer de hecho lo que comentaba antes Iván un poco que no sé si le habéis oído bien lo último antes que justo íbamos a hacer la primera sesión digamos y todo esto nos ha cortado porque no acudimos al local desde hace dos meses prácticamente era el tema de lo que se ha puesto ahora de moda llamado Café Repair que en realidad es bueno pues hacer un día al mes o cada 15 días ya veremos cuándo allí en nuestro local para que la gente promocionarlo un poco por Bilbao que la gente que tenga un electrodoméstico o cualquier cosa en realidad para reparar que acuda allí y con nuestras herramientas y el conocimiento que nosotros podamos dar que se necesite pues ya tanto de electrónica como de mecánica como de lo que sea de diseño lo que dices tú de cómo hacer una pieza con una impresora que se te ha roto a reparar las cosas pero no a que se las reparemos nosotros sino a que la gente aprenda a reparar es una especie de taller online entonces sí sí vamos lo que comentamos nosotros encantados también yo creo que nos interesa saber cómo ha ido o sea cómo os habéis organizado también ha habido centros de formación profesional tanto públicos como concertados que han intervenido pero cómo ha ido esa construcción de respiradores con toda la complejidad que tiene su homologación antes de poder ser utilizada en un digamos en hospitales o el tema de las caretas que quizás no era tan tan complicado lo de la homologación porque tiene una función digamos más simple pero cómo ha ido todo esto qué es lo que sabéis a través de vuestros socios o directamente eso eso ha estado bien nos ha valido bastante de para aprender muchas cosas muchas cosas y muchas cosas de de todo el mundo maker digamos este del que hablamos del resto de España por ejemplo al principio yo me acuerdo yo estaba desde el principio yo he imprimido con la máquina mía unas cuantas y muchos socios de Bilbo Makers han impreso bastantes y un socio de los de Bilbo Makers uno de los socios es digamos ha estado de lleno en la coordinación de todo esto aquí en el País Vasco y sobre todo en Vizcaya bueno lo del al principio cuando hacían falta las las caretas los epics eso se se movió bastante rápido empezaron a salir diseños que lo primero lo que ha salido ha sido pues alguien yo no sé ni quién por ahí en el resto de España diseñó la primera que luego ha sido mejorada se se pasó a través de internet hoy he diseñado esto he diseñado esto que se puede imprimir y bueno apareció el movimiento digamos porque la gente se puso a imprimirlas rápido y más que nada luego ha sido lo difícil ha sido la coordinación de de recogerlas y distribuirlas la distribución ha sido lo lo más complicado digamos pero bueno a través de contactos de la gente bueno se empezó a coordinar esto fue a nivel más que de Bilbo Makers porque a través de grupos en Telegram que ya os digo que es como el Whatsapp no sé si conocéis esto es el Telegram pero bueno se hicieron grupos ahí en los que la gente empezó a hablar y a organizarse ahí a pasarse los ficheros a esto cuál hay que imprimir esta la otra y ahora que hacemos para hacerlas llegar a los sitios se empezó a contactar con gente al principio de la día que el primer día hubo un un voluntario de la día que se recorrió medio Vizcaya recogiendo todas acabó loco el hombre y luego bueno se puso en contacto ya como empezó a salir en los medios de comunicación pues se puso en contacto con pues a través de quien podía por ejemplo pues empresas de mensajería de aquí de Bilbao una sede los taxistas de Bilbao y se acabó funcionando bastante bien que la gente recogía iba en formularios en páginas web se rellenaba cuando tenías bueno se pusieron unas instrucciones cuando tengas más de 20 viseras las esterilizas con lejía o tal las metes en bolsas y rellenas aquí para que te las recojan iban los taxis y las recogían luego se organizaban todas en un punto y a través de ahí el que quería primero a los hospitales cuando los hospitales ya digamos estaban tenían suficiente se abrió a que otras comercios y demás solicitaran oye pues rellenaban una solicitud y bueno a través de la organización se iban repartiendo y se han repartido bastantes miles bastantes muchas de hecho el otro día yo he ido al supermercado de mi barrio y he visto al de seguridad con una de las viseras y he dicho mira tienes una de las viseras de las nuestras vete a saber quién la ha impreso esa y bien luego lo del respirador eso ha sido más complejo y está siendo porque lo del respirador ha habido muchos frentes abiertos y muchas cosas curiosas digamos claro eso del respirador por ejemplo digamos que la semilla ha sido pues un grupo o grupos en los que hay involucrados gente de medicina había involucrados pues hasta por ejemplo hasta alguna anestesista y demás gente entendida y también gente pues que conoce un poco cómo son las máquinas reales el objetivo de eso al principio ha salido lo que más ha salido en los medios de comunicación es que era pues hacer un respirador rápido rápido como fuera para para los sitios en los que hacía falta y no había pasa que eso es muy complicado ha habido gente que luego claro hay muchas opiniones había gente que creía que eso era posible pero enseguida han salido pues oye pues el gobierno y las instituciones a decir los aparatos reales están homologados y esto para que se use realmente y para que un médico se atreva a enchufarlo a una persona esto tiene que estar homologado de alguna manera o pasar ciertas calidades pero bueno y los grupos se han dividido en varios bastantes y ha habido hasta polémicas y bastantes discusiones por eso te decía antes que se ha aprendido mucho porque bueno se ha visto de todo se ha visto gente que dice que si esto se puede hacer y un poco sin pensar en realidad gente que de verdad sabe que esto lleva un tiempo y que el proceso es largo y el objetivo para esa gente es en realidad que la máquina no esté hecha ahora mismo que tarde lo que tenga que tardar lo más rápido posible pero que sea algo que se pueda reproducir en otros países y el objetivo es que haya un diseño porque todo está patentado aquí las máquinas de los fabricantes están patentadas no hay planos y no hay nada pues que hubiera un diseño compartido para que en otro país alguien la pueda por lo menos fabricar e intentar que se homologue en su país y tiene que seguir el proceso ha ayudado con la documentación de que se ha homologado ya en España o lo que sea y eso se está trabajando luego se arrima mucha gente diciendo que eso hemos tenido a montones cuando ahora en la tele empieza a salir maker la gente se pone el carnet de maker aquí e intenta hacer negocio porque de eso ha habido también mucho hay gente que intenta hacer negocio ahora recopilando ya que hay tanto hay un grupo de makers de 17.000 porque el grupo de las viseras de España se ha juntado 17.000 personas de las cuales la mayoría tiene impresora 3D entonces gente dice oh que bien cuántos correos electrónicos de gente con impresora 3D yo que vendo plástico me va a venir muy bien ha habido de todo pero pero vamos el proyecto sigue adelante esa foto que he enseñado Iván en la presentación de la caja metálica que la caja metálica la ha estado diseñando Iván junto con algún otro socio y construyendo el prototipo y luego hay otra gente en Asturias en Salamanca en Canarias que diseñan el software de la máquina diseñan la mecánica interior hay gente que tiene posibilidad de probarlas porque se han hecho pruebas en en un cerdo en ya en un en un quirófano y demás y bueno oye el proyecto sale adelante es un proyecto que sí que está uniendo un poco y a través de este proyecto podemos decir que sí que puede haber una comunidad maker porque gente de toda España que además tiene poca movilidad y pocas posibilidades de moverse y hacer cosas ahora está sacando adelante un proyecto que no es un proyecto fácil como hacer un no sé como eso hacer una máquina tú para ti o como hago yo un regador automático o cuatro automatismos en tu casa esto es un proyecto ya digamos de alta ingeniería ¿no? en realidad y involucrados muchas cosas entre ellos pues gente de medicina pues es una cosa si habla Iván se le ha perdido se le ha perdido el miedo entonces ahora ha salido otro proyecto para hacer una máquina de hemodialis lo mismo con médicos con ingenieros con químicos la gente le está perdiendo el miedo a colaborar en este tipo de proyectos es lo que decimos es complicado son proyectos que van a llevar mucho tiempo pero bueno yo confío espero y deseo que salgan adelante contra más pero que salgan Iván yo no te he entendido una máquina de que este último proyecto entre médicos tecnólogos hemodiálisis ah hemodiálisis sí también me gustaría sí parecen parecen máquinas complicadas es complicado manejarlas porque al final están conectadas a los servimos a la persona pero mecánicamente no son tan complicadas entonces el factor constructivo es el menor de los problemas el mayor de los problemas es la fiabilidad y el conocimiento de uso entonces ahí es donde estamos ahora la máquina respirador hace tiempo que funciona se probó con un cerdo hace creo que dos o tres semanas se mantuvo vivo durante ocho horas conectado al respirador la máquina funciona pero todavía quedan todos esos plecos de usabilidad y seguridad para que esa máquina se pueda usar en condición me gustaría también que comentaseis como sois una comunidad que aboga por el conocimiento libre como defendéis el software y el hardware libre y también lo habéis dicho muy rápidamente como a través de canales como telegram que es muy parecido al whatsapp todos los debates son enteramente públicos yo estoy en el canal que es coronavirus makers y aquí se ven las distintas reuniones que ha habido para generar caretas ventiladores entre médicos makers con las grabaciones es todo un conocimiento en el que cualquier persona puede verlo puede aportar o sea es un ejemplo de ese espíritu maker ese espíritu de hacker de una ética de lo compartido de la que sois unos representantes magníficos compartiendo vuestro tiempo libre vuestra pasión por todo esto ¿hasta qué punto o sea cómo esa esencia de ese conocimiento libre en medio de un mundo que patenta y que trata de sacar rendimiento de todo cómo cómo se sobrevive se llega a poder ser parte de de las soluciones que alcanzan a la gente o es difícil a él se sobrevive muy bien el resto del mundo se lo pierde porque es muy divertido compartir conoces a grandes personas que de otra manera no las hubiéramos conocido pero lo de cualquiera puede funcionar así es complicado nuestra manera de funcionar es muy caótica si te metes en nuestros grupos de Telegram son verdaderas locuras pero son locuras que son muy rápidas nos ponemos de acuerdo muy rápido porque lo que ha dicho Diego antes no tenemos jerarquía funcionamos de tú a tú vemos que si una idea puede funcionar arrimamos todos el hombro entonces esa manera de funcionar para un organismo público para una empresa son complicadas son muy complicadas para nosotros son muy fáciles nuestros proyectos los hacemos así uno colga una idea otro colga otra cojo un cacho de aquí cojo otro cacho de allí me pongo de acuerdo con uno lo que todos tenemos claro o por lo menos eso pienso yo y en Miki creo que también de que el conocimiento hay que compartirlo y ese es el verdadero punto diferenciador de los Miki solo que lo que a mi modo de entender es lo más bonito de todo querer que ese conocimiento que estamos por un lado adquiriendo y por otro generando llegue a toda la sociedad y llegue de manera libre que cualquiera pueda tener acceso a él porque así cualquiera lo va a poder aprovechar Bueno yo creo que estamos llegando al final hay que Aitor querrá tomar la palabra para las siguientes convocatorias de la semana que viene pero bueno os agradecemos el esfuerzo de estar aquí también a Iván especialmente el esfuerzo para sus cuerdas vocales a Diego Guillermo y pido un aplauso para ellos un aplauso virtual también y quizás quedáis convocados seguiremos en contacto porque nunca os hemos perdido de vista y hay distintos proyectos que algunos que ahora hemos jubilado tenemos ganas de abordar y los linkes pueden ser una parte esencial de ello Las personas que ya han llegado al etapa de la vida de la jubilación tienen lo que nosotros carecemos tienen experiencia y tienen tiempo para vosotros es mucho más fácil realizar los proyectos vosotros ya os digo lo que nos cuesta es encontrar la conciliación entre el trabajo la familia los amigos y nuestra actividad como me vosotros ahí jugáis con ventaja jugáis con esa pequeña ventaja con respecto a nosotros Podemos ayudar también a la difusión y el conocimiento de makers la verdad es que en la antigua fábrica Artyach en Forrofabre donde he estado en varias ocasiones era impresionante aquello habéis sacado algunas fotos que se han visto muy de pasada iniciales del espacio donde estabais y bueno quedamos convocados para veros gracias y Aitor te paso te paso la palabra hasta pronto Aitor Guillermo si parece que Guillermo activa el micrófono Estaba saludando solamente no te preocupes muchas gracias Miquel Un saludo que nos conocemos Guillermo ahora te reconozco Aitor no sé si está Aitor igual hemos perdido andaba muy ocupado hoy y en este momento no estamos bueno pues si me toca un poco concluir para todos la semana que viene del lunes a viernes mañana no porque es festivo tenemos programadas varias conferencias os voy a a dar un un avance aunque siempre en sasoicotarrac.eu tendréis la convocatoria yo creo que en minutos o en horas el lunes vamos a tener un debate muy interesante sobre convivir a medida fórmulas distintas de eco housing o de co-living gente que que decide ir a vivir a una comunidad o que quiere en suelo urbano o rural convivir y traemos tres de las principales plataformas que existen al respecto el martes o miércoles vamos a tener un tema de energías renovables todavía hay que cerrar el día Jorge igual nos informa y por último el viernes día 8 de mayo tendremos a Nelly Nelly Dazaitedi que es la presidenta del consejo escolar de Euskadi que nos va a hablar de la educación pre y post COVID 19 un lujo contar con una persona con tanta experiencia y creo que tiene ahora luego el cálculo por mi edad creo que tiene 73 años está en activo sumamente activa a nivel de todo el estado y actualmente ocupa en ese puesto de presidenta y creo que va a ser muy interesante también la conferencia Jorge ha gestionado y el propio editor que le hemos perdido cosa extraña pero lo tengo lo tengo aquí lo tengo aquí editor mira os lo leo como decías el miércoles día el miércoles día 3 tenemos una charla una conferencia perdón sobre geolocalización el COVID-19 y la privacidad hasta qué punto este decreto ley que aprobó el gobierno hace unos meses afecta nuestra privacidad a propósito del COVID-19 sin duda un tema siempre de actualidad interesante el que has comentado de energías renovables que contaremos con Javier Marqués el director técnico de leve para que nos hable de energías renovables dentro de la estrategia del gobierno vasco y dentro del uso práctico el uso práctico en nuestro entorno en nuestras casas y nos queda el martes que no tengo yo el nombre de la conferencia del martes pero que también tenemos el martes una conferencia prevista para el martes día 5 de mayo o sea que efectivamente todos los días de 12 a 1 seguiremos teniendo este entorno de conferencias donde bueno compartir con vosotros un rato y esas son las notas que tengo Aitor muy bien Miquel perdona sabéis que en sasoicotarrac.eu tendréis la información puntual muy pronto para mañana viernes el festivo seguramente estará ya subida esta información los últimos detalles pero grandes citas nos hemos dado cuenta que en el devenir de estas conferencias hemos tenido quizás veo que se recupera Aitor igual le voy a dar la palabra directamente a él para cerrar Aitor no 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 Miquel cierra tú por favor bueno pues simplemente bueno estamos viendo que también nos van a desconfinar no sé gradualmente y a partir de la semana ya del día 11 de mayo pues seguramente habrá propuestas que sean más detalleres en horarios autogestionados por los distintos equipos pero quizás de momento quedamos convocados los habituales y los que siempre se suman el lunes vendrá gente mucha gente interesada en el tema de vivir convivir con personas con las que no haya vínculos familiares ni de elección la semana que viene quedamos convocados a seguir en este horario de 12 a 1 en este canal en esta sala de Jitsi que es Sasoy Kotarrak y daremos todas las novedades a partir de la siguiente semana del 11 de mayo mañana perdona mañana os llegará a todos al correo electrónico si es que lo tenemos las sesiones de la semana que viene y la semana que viene también os haremos llegar los talleres que se pondrán en marcha la semana siguiente los talleres serán también de forma virtual para poder apuntarse el que quiera a los que quiera además BBK tiene la intención de que mientras estemos en esta situación de excepcionalidad también va a haber una excepcionalidad y los talleres van a ser de forma gratuita con lo cual la oferta va a ser muy interesante y os animamos a que así sea por mi parte nada más Miguel muy bien pues nada más como suele director podemos ir en paz o podéis ir en paz nos vemos el lunes a las 12 va a ser muy muy interesante con este tema de convivir vais a ver cómo hay personas que deciden a determinadas edades a veces son personas mayores que tienen espacios y que lo ceden a estudiantes jóvenes extranjeros quizás haciendo el doctorado en otro caso son personas mayores que deciden pues probar a vivir junto con otras personas compartiendo espacios y son propuestas de gente que lleva trabajando muchos años gente que ya está materializando estos proyectos tanto en la comunidad autónoma vamos a hablar con organizaciones que son trabajan fundamentalmente en Vizcaya en nuestro territorio histórico y el resto de días también ya habéis visto el programa que estamos ultimando Vesteriques bueno hasta lunes hasta el enarde hasta lunes buen fin de semana buen fin de semana gracias Iván que te veo todavía por ahí Guillermo un placer saludarte Guillermo muchas gracias igualmente seguiremos estamos un poco ahí en contacto también con vosotros que hay mucho mucho que hacer y esto de estas reuniones virtuales nos han permitido nos han permitido también recontactar con gente a la que pues en fin últimamente no coincidíamos qué tal va todo Guillermo bien en casa como todos pero bien sin ninguna novedad sin novedades muy bien gracias Niquel un saludo a vosotros un saludo igual hasta luego Maite me voy a quedar un momento me dices aunque tengo que ir ahora a otra reunión pero coméntame brevemente a ver cómo no simplemente le decía yo a Natalia pues que nos nos